¿Cómo crear un vientre falso de embarazo? Usa un casco. Escoge un casco que sirva como vientre de embarazo. No uses cascos que tengan un visor o pantalla. Si los usas tu vientre tendrá una apariencia despareja y extraña. Probablemente la mejor opción sea un casco de bicicleta. Ya que los fabrican de muchas formas diferentes que sirven perfectamente bien para hacer un vientre. Falso. Si tienes la oportunidad. Pruébate algunos para decidir cuál resultará en el vientre de embarazo más convincente. Aplica cinta adhesiva sobre el exterior del casco a fin de ocultar las partes desparejas. No querrás que tu vientre esté lleno de bultos y protuberancias. Así que aplica tantas capas de cinta adhesiva como sean necesarias para que el casco quede. Totalmente liso. Habrás terminado cuando no queden evidencias de ninguna imperfección. Asegura o quita cualquier correa suelta. Si no planeas usar el casco para otra cosa. Puedes cortar las correas cuidadosamente con un par de tijeras bien afiladas. Sin embargo, considera que al hacerlo habrás arruinado un buen casco. También puedes acomodar las correas adentro del mismo y luego usar un poco de cinta adhesiva para sujetarlas a la parte interna de la carcasa. Al hacerlo asegúrate de que permanezcan en su lugar y no cuelguen por la parte inferior de tu vientre falso. Fija el casco a tu torso. Hay varias maneras diferentes que puedes utilizar para mantener el casco en su lugar. Hasta podrías intentar fijarlo combinando un par de ellas. No querrás que tu vientre se deslice hacia un costado o se caiga. Fija el casco a tu torso envolviéndolo con varias vueltas de venda elástica deportiva. Ciñe la venda firmemente alrededor del casco y de tu cuerpo. Usa tantas vueltas como sea necesario para sujetarlo y que el vientre se vea liso cuando lo cubras con una blusa o playera. Asegura el casco con un poco más de la cinta adhesiva que usaste en el paso 2. Rodea el casco con unas vueltas más de venda bien apretada para que se mantenga en su lugar. Usa una blusa que complemente tu vientre falso de embarazo. Considera que si la blusa está demasiado apretada. Podría resultar obvio que tu vientre tiene una forma un poco extraña. Es mejor escoger una prenda más suelta y más vaporosa. Usa dos mantas. Escoge dos mantas medianas. Tanto en grosor como en tamaño. Deben ser de alrededor del tamaño y el peso de una manta pequeña. No tan grande como una sábana ni tan gruesa como una cobija o colcha. Estas dos mantas formarán el bulto de tu vientre de embarazo. Evita las mantas que tengan un borde grueso. Ya que este podría darle una apariencia extraña a tu vientre. Dobla la manta 1 en forma de diamante. Esta será la capa exterior de tu vientre y la utilizarás para emparejar la superficie y añadir. Volumen. Extiende la manta 1 sobre el piso o sobre una superficie amplia. Como una cama o una mesa. Dobla cuidadosamente cada una de las cuatro esquinas hacia el centro de la manta. Hasta que las cuatro se toquen. ¿Recuerdas haber hecho un adivinador? Come cocos. ¿De origami cuando eras niña? Imagina que estás haciendo exactamente eso cuando dobles la manta. El resultado será un diamante desparejo o un cuadrado. Dependiendo de la forma de la manta original. No te preocupes si no es un cuadrado perfecto. No es necesario que lo sea. Enrolla la manta 2 para crear el bulto de tu vientre falso. No tiene que ser un rollo perfectamente circular. Más bien intenta que uno de los lados quede más ancho y algo aplanado. Para que se asemeje más al vientre de un embarazo. Cuando enrolles la manta. Asegúrate de que un lado te quede plano y liso esconde los bordes del otro. Querrás que el lado liso permanezca viendo hacia el frente para que nadie se dé cuenta de que tu vientre está hecho de mantas. Dobla la manta 1 sobre la manta 2. Al combinar ambas mantas le estarás añadiendo volumen a tu vientre. Pero asegúrate de que se vea verosímil. Realiza este paso con mucho cuidado. Para que tu vientre no comience a deshacerse tras pocos minutos de uso. Coloca la manta 2 en el centro de la manta 1. Toma las cuatro esquinas externas de la manta 1. No las cuatro que tocan el centro. Y dóblalas sobre el rollo formado por la manta 2. A fin de crear un pequeño envoltorio a su alrededor. Asegura los extremos con cinta adhesiva para que se mantengan juntos. Usar la suficiente cantidad de cinta garantizará que estos no se despeguen. Fija las mantas a tu torso. Sigue el mismo procedimiento que se explicó para el casco. En el método previo. Fija las mantas a tu torso envolviéndolas con varias vueltas de venda elástica deportiva. Ciñe la venda firmemente alrededor de las mantas y de tu cuerpo. Usa tantas vueltas como sea necesario para sujetarlas y que el vientre se vea liso. Asegura las mantas con un poco más de la cinta adhesiva que usaste en el paso 2. Ciñe las mantas con unas vueltas más de venda bien apretada para que se mantengan en su lugar. Ponte una blusa sobre el vientre falso y habrás terminado. Considera que aun cuando las mantas carecerán de las partes sobresalientes que suele tener un casco. Se podrían notar algunos dobleces e imperfecciones de tu vientre si no lograste dejarlo tan liso. Como querías. Así que lo mejor será que uses una blusa suelta. Usa una pelota de playa. Escoge una pelota de playa del tamaño adecuado. Las hay de todo tipo. Así que podrás elegir una que no sea ni demasiado pequeña ni enorme. El tamaño. Estándar. Probablemente será el más adecuado para este proyecto. Infla la pelota de playa hasta la mitad de su capacidad. Sopla por la válvula. Asegúrate de que no se escape el aire hasta que la pelota esté inflada hasta la mitad o tres cuartos de su capacidad. Podrás ajustarla al tamaño que quieras que tenga tu vientre. Si quieres un vientre enorme. Entonces infla la pelota a toda su capacidad. Se verá caricaturescamente grande para un embarazo. Pero tal vez eso sea lo que quieres lograr con tu disfraz. Podrías lograr tu cometido con una sola venda ajustada o hasta con una camiseta sin mangas. Asegúrate de que la válvula de aire quede acomodada hacia abajo. Si apunta hacia afuera o hacia arriba. Se notará a través de tu blusa. Y si la pones contra tu cuerpo te irritará la piel y te comenzará a causar dolor en muy poco tiempo. Ponte una blusa suelta sobre la pelota de playa y estarás lista para salir. Con este método hasta podrías usar algo más ajustado. Llévate algunas blusas y playeras diferentes y decide cuál te queda mejor con tu vientre falso.